Harto ya de estar, harto ya me cansé De preguntarle al mundo por qué y por qué La rosa de los vientos me ha de ayudar Y desde ahora vais a verme vagabundear Entre el cielo y el mar vagabundear Como un cometa de caña y de papel Me iré tras una nube pa' serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellos que me enseñaron el verbo amar Soy palomo torcas, déjadme en paz No me siento extranjero en ningún lugar Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar Y para no olvidarme de lo que fui Mi patria y mi guitarra las llevo en mí Una es fuerte y es fiel, la otra un papel No llores porque no me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi ser Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz Si de veras me buscas me encontrarás Es muy largo el camino para mirar atrás ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá Que nadie bese jamás al asesino Que los que gritan nunca lleven razón Que sea más amable este mundo Que se quede mudo ese despertador Que todas tus noches sean noches buenas Que nos queden muchas velas por soplar Que encuentres un refugio en la tormenta Que no se hundan las pateras en el mar Que sepan lo que es el miedo los dictadores Y sufran cien años de soledad Que no te compren nunca los mercaderes Que tu vida sea un eterno carnaval Que vayas por tu destino Con el viento a favor Que la suerte roce tu corazón Que nadie te lleve un beso Que nadie te diga no Que la vida te trase como a veces Lo hice yo Que nadie te lleve un beso Que pierdan los que duermen entre cartones Que pierdan los que juegan con el poder Que en tus pensamientos nadie gobierne Que tus pasos siempre lleguen a fin de mes Que no se estrellen más petroleros Que nadie robe al cielo ese azul Que agarres fuerte mi mano si viene el miedo A robar todos tus sueños Que mi voz esté donde estás tú Que vayas por tu destino Que la suerte roce tu corazón Que nadie te lleve un beso Que nadie te diga no Que la vida te trase como a veces Lo hice yo Que vayas por tu destino Con el viento a favor Que la suerte roce tu corazón Que nadie te lleve un beso Que nadie te diga no Que la vida te trase como a veces Lo hice yo Que nadie te lleve un beso